Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas es que en que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible como es de leer mil libros en mil días entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? seguramente muchísimas cosas, todos tus sueños, hacerlos realidad quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores, de personas que sean extraordinarias, que no lloren, que se disciplinen a hacer las cosas a transformarse a sí mismos y a transformar su mundo y no te lo estoy diciendo nada más de que voy a estar contigo 20 días, 15 días y te voy a transformar, no, voy a estar contigo de manera permanente, mil libros en mil días es mi objetivo hacer un récord Guinness como le dicen algunos, pero lo más importante que un récord es el cambio que tú vas a tener junto con nosotros chicos, un saludo para todos ustedes, hoy vamos a hablar de cómo generar ideas de negocios, importantísimo cómo generar ideas de negocios rápidamente, de verdad, hoy mismo, esta misma noche, esta misma tarde depende de la hora en la que estés viendo este video, esta transmisión, vas a tener ideas de negocios vas a tener maneras de ganar dinero, empecemos a compartir, ya saben que tienen mis 5 libros gratis además de los resúmenes que ya próximamente van a estar disponibles los resúmenes de cada uno de estos videos en texto para que los estudien de vuelta y sepan que están en un compromiso por ser extraordinarios, en un compromiso no conmigo sino con ustedes mismos, vamos a dar saludos rápidamente y empezamos con el tema de hoy que es hashtag grandes ideas de negocios, hashtag grandes ideas de negocios si quieres descubrir cómo tener esta misma noche 5, 10, 15 ideas distintas para poder empezar tu propio negocio o crecer tu negocio ya actual saludos Juan Zapata, saludos Wilder, Valeris, Juan Carlos, Mari, Lidia, Juan Lidia, buenas noches Oscar Javier, saludos, Laurelin, gracias por compartir Isaac, la técnica para leer un libro por día leer todos los días y además estudiar cursos de lectura Gaby, saludos, Robert, Wilder, saludos Ivette, Oscar Javier Guillermo, Adrián, Eric, Jesús, saludos Alberto, Valeris nuevamente y aquí empezamos, dice, ayer llegué a entrenar y me encontré con la sorpresa del club de la mente y había pasado, claro chicos, pero la podemos ver en la repetición estoy inspirado, dice, wow, fabuloso Miguel, un abrazo para ti bueno, empecemos entonces con el tema de la noche que es grandes ideas de negocios quien quiere aprender a generar rápidamente ideas para poder construir ingresos independientemente de que ya tengas un negocio o no si ya tienes un negocio, entonces estamos hablando de grandes ideas para poder solucionar solucionar todos tus problemas financieros y vender más y si todavía no tienes un negocio, pues cómo tener ideas de negocios rápidamente bueno, empecemos con esto hay tiempos en los que todos nos vemos forzados a generar ideas verdaderamente ¿por qué? porque tenemos algún problema, porque queremos algo mejor en nuestra vida porque queremos iniciar negocio, porque queremos solucionar alguna circunstancia que tenemos en la familia etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues déjame decirte, la realidad es que las ideas es la manera de solucionar los problemas básicamente, si te dijera el proceso para alcanzar el éxito, el proceso para alcanzar los sueños el proceso para solucionar problemas es bastante sencillo, siempre es el mismo primero surge el problema hola Jorge, ¿cómo estás? veo que estoy mandando muchísimos mensajes muchísimas gracias por los corazoncitos, los besitos, por compartir, por los abrazos y sobre todo por implementar las ideas que les compartimos todos los días entonces imagínense, les estaba diciendo el proceso simple para poder solucionar problemas alcanzar el éxito, la felicidad cualquier situación que desees en tu vida básicamente es bastante simple paso uno, el problema surge paso dos, tengo una idea para solucionar ese problema o encontrar mi sueño y paso tres, ejecuto esa idea bastante simple, es lógico lo que te estoy diciendo sin embargo, muchos no lo ponen en práctica tener grandes ideas es una gran manera de alcanzar sueños ¿qué dice Juan Tapia? ¿se puede promover tu libro Millonarios 20 como afiliado? no Juan, vale 11.95 entonces está complicado todavía no, no lo vamos a poner como afiliado la verdad viene el reto 90 ¿quién quiere alcanzar su libertad financiera en 90 días? eso es el reto 90 eso sí lo van a poder promover como afiliados para quien sepa de lo que estoy hablando generar altísimas comisiones se los voy a decir es mi programa más ambicioso de entrenamiento para poder obtener resultados reales en los negocios de cada uno de ustedes alcanzar libertad financiera en 90 días en este reto así que denme el hashtag reto 90 si quieres participar de esto pero bueno, es sorpresa a partir del 11 les voy a contar cómo pueden ser parte y en qué consiste esto se los digo estoy trabajando en eso totalmente fascinado la semana pasada fue a México hacer las grabaciones del programa dentro de muchas otras cosas pero bueno sigamos avanzando entonces hay que aprender a construir el músculo déjame el hashtag músculo de ideas aprender a construir un músculo de generación de ideas para poder acercarte mucho más a solucionar todos estos problemas que tienen en su vida ¿qué dice Jonathan? desde Temuco, Chile soy asociado de Herbalife dice fabuloso qué bueno que te haya servido la información bueno entonces ¿cómo construimos el músculo para generar ideas? la verdad es que estamos bien muchísimas gracias estamos de maravilla como siempre el primer paso para poder solucionar problemas y encontrar ideas es establecer un problema ¿cuál es el verdadero causante de esto que está sucediendo hoy en día? ¿cuál es el verdadero problema en el mundo? ¿cuál es el verdadero problema con la situación que tengo? por ejemplo no estoy ganando dinero ¿por qué no estoy ganando dinero? y empiezo a generar ideas inmediatamente ese es el primer punto establecer el problema si quieres generar grandes ideas ya sea que quieres alcanzar tus sueños entonces el problema es no tengo mis sueños ah ok ¿por qué no tengo mis sueños? ya sea que quiero perder peso el problema es no estoy perdiendo peso entonces ¿cómo le hago? lo primero establecer el problema punto número 2 haz una lista gigante de posibles soluciones te estoy dando primero las cosas genéricas es decir que todos pueden usar para solucionar problemas y que es bastante lógico lógico sin embargo ahorita te voy a dar otros tips muchísimo más importantes para poder generar ideas muchísimo más importantes entonces punto número 2 hacer una lista y déjamelo como hashtag haz una lista de ideas para solucionar problemas para hacer negocios etc punto número 3 consultale a los expertos y a tu público te lo voy a decir esa es la mejor manera de generar ideas de negocio buenas noches Claudia un abrazo para ti muchas gracias por siempre estar aquí por ayudarnos a compartir y hacer que el club realmente llegue a más personas consultarle a los expertos y a tu público es la mejor manera de hacer ideas de negocio como a los expertos a otras personas que ya están haciendo negocios pregúntales ¿qué negocio tú crees que yo debería hacer? literalmente y segundo pregúntale a tu público ¿cuáles son esas cosas que ustedes desearan comprar? por ejemplo si estamos haciendo ideas de negocios bien sencillo déjame el hashtag preguntarle a los expertos y el hashtag preguntarle al público con esos dos yo te puedo decir esta misma noche puedes tener ideas de negocios ¿a qué experto conoces tú en los negocios que estás pensando? o alguien que sepa más que tú sencillamente alguien a quien admires alguien a quien sigas simplemente ve y pregúntale ¿qué negocio tú crees que yo debería poner? y vas a tener un indicio inteligente ideales de negocio inmediatas segundo pregúntale a tu público a las personas que ya conoces ¿qué les gustaría comprar a ustedes? lo que te estoy diciendo hasta ahora es bien básico sin embargo ahorita te voy a dar tips más profundos más completos al respecto de esto saludos Fernando un abrazo para ti a California ¿qué más? estos me gustan ustedes saben que es mi tema favorito hashtag lee libros si quieres generar ideas de negocios admira Julián Bernúez pues pregúntale a Julián Bernúez Aníbal lee al menos 10 libros sobre el tema sobre cualquier tema que quieras hacer negocios ¿por qué? porque así vas a generar altísimas cantidades de ideas se los puedo decir cada vez y ustedes lo saben en el Club de la Mente yo leo mil libros en mil días sin embargo leo más libros a veces porque por ejemplo si el problema que tengo en mi negocio hoy en día es la administración de personal entonces ¿qué voy a hacer? voy a leer 5 o 10 libros sobre el tema de administración de personal si el problema que tengo es que quiero perder peso entonces voy a leer libros sobre perder peso y voy a accionar obviamente lo que dice ahí si quiero aprender a bailar entonces voy a leer libros sobre bailar y ahí me va a decir hay un maestro hay otro etcétera y lo voy a practicar si lo que quiero es vender más voy a leer libros sobre ventas voy a asistir a cursos sobre ventas voy a tomar conferencias sobre ventas etcétera etcétera como hashtag basura entra basura sale o oro entra oro sale ¿a qué me refiero con esto? si pones información poderosa en tu mente vas a tener todo el tiempo de tu boca y de tus manos saliendo palabras y acciones poderosas si pones todo el tiempo tonterías en tu cabeza vas a tener todo el tiempo saliendo de tu boca y de tus manos tonterías sencillamente así es quieres generar más ideas de negocios entonces empieza a colocar información inteligente de negocios en tu cabeza y te vas a dar cuenta como las ideas fluyen muchísimas veces las personas me preguntan ¿cómo haces para tener tantas ideas para ejecutar siempre las cosas de manera extraordinaria y que tengas un negocio por aquí otro por allá que siempre tengas la palabra precisa en el momento justo en cada situación no importa si estás hablando de negocios estás hablando de romanticismo estás hablando de lo que sea siempre tienes la palabra precisa en el momento justo ¿por qué? precisamente porque todo el tiempo estamos colocando oro en el cerebro entonces ¿qué sale de la boca? oro ¿qué sale de las manos? oro si colocas basura y tonterías va a salir basura y va a salir basura cuando actúes así que quieres generar más ideas de negocio y empieza a leer ¿leer qué? cosas relacionadas no te estoy diciendo eh lee el libro específicamente este libro no ¿cuál es tu negocio? lee libros relacionados a lo que quieres solucionar de nada te sirve que quieras aumentar tus ventas y te pongas a leer libros de baile si hay personas que me dicen estoy leyendo cinco libros por mes si pero te están sirviendo para algo los estás implementando si no nos sirve lee 10 libros o toma 10 cursos o asiste a 10 conferencias sobre lo que quieres hacer ¿quieres de negocios? ve a conferencias de negocios ¿quieres de ventas? ve a conferencias de ventas ¿quieres de motivación? ve a conferencias de motivación coloca oro en tu cabeza si quieres generar oro en ideas gracias chicos por compartir y por ayudar a que el club de la mente llegue a más personas necesito que lleguemos a más personas necesito que compartamos les doy mis cinco libros gratis oro puro molido gratuitamente si comparten si comparten la transmisión los resúmenes de estas transmisiones en vivo las tienen gratuitamente si comparten esta transmisión además se hacen parte de la familia del club de la mente cuando comparten excelente reflexión dice por aquí Leonel un abrazo gracias ahora te voy a decir la mejor manera la mejor manera de generar ideas déjame el hashtag la mejor manera si quieres escucharla de verdad es mi favorita para poder generar ideas de negocio lo que más me ha funcionado hasta ahora por supuesto como saben leo como loco sin embargo asisto a conferencias como loco hago cosas todo el tiempo pero lo que a mí personalmente mejor me ha funcionado para poder crear ideas y soluciones es bastante sencillo y es observar lo que otros están haciendo y cómo lo solucionan sencillamente quiero saber cuál sería el producto que más se vendería voy con mi competencia mira que interesante voy con mi que obviamente no existe pero bueno con los que se dicen competencia voy con mi competencia y observo que están haciendo bien y que están haciendo mal luego voy con otra competencia y observo que están haciendo bien y que están haciendo mal voy con el líder del mercado si por ejemplo estoy con algún cliente y este cliente no es el número uno voy con el número uno y observo que están haciendo bien y que están haciendo mal y lo mejoramos si una idea de negocio inmediata sencillamente observa lo que otros están haciendo y cómo lo están haciendo no te fijes tanto en lo que dicen sino en lo que hacen muchísimas personas me han dicho hey gabriel muchísimas gracias tú me has inspirado a hacer negocios y les digo hey pero qué negocio has hecho has comprado alguno de mis cursos estás siendo afiliado no no yo vendo zapatos cómo cómo yo te he ayudado a vender más zapatos le digo si nunca me has contratado y me dice lo que pasa es que simplemente he copiado todo lo que haces entonces tú publicas como loco todos los días tus productos yo también publico como loco todos los días tus productos tú haces videos como loco todos los días de tus productos yo hago videos como loco todos los días de tus productos yo veo que tú pagas publicidad yo pago publicidad tienes un sitio web yo hago un sitio web etcétera 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 sencillamente observa lo que hacen los demás y mejoralo por ahí a alguien le llamó benchmarking empresarial pues podemos llamarle benchmarking empresarial entonces y sobre todo observa cuáles son esas cosas que aún no están ofreciendo cuáles son esos productos que aún no tienen las cosas que el resto del mundo no está haciendo y hazlas tú lo que otros no quieren hacer hazlo tú y sabes que vas a tener un negocio súper rentable otra gran manera encuentra personas que tengan ese problema y déjalos que se quejen déjame el hashtag déjalos que se quejen literalmente es una de las grandes formas de generar ideas de negocios rentabilísimas te lo puedo decir últimamente sobre todo he utilizado esta estrategia fascinantemente tú vas con alguien y le dices al respecto de un tema ¿tú tienes problemas financieros? sí pero ¿por qué tienes problemas financieros? y te empiezas a decir no lo que pasa es que no tengo empleo o tú haces negocios por internet ustedes saben que nosotros entrenamos a personas a hacer negocios en internet y alcanzar dinero rápido y yo me acerco con alguien que dice no yo no creo en eso del internet porque no hace dinero solo compro un producto y otro y nunca y me acerco a ellos y le digo ¿pero por qué? ¿por qué no has ganado dinero? no porque lo que pasa es que no está la parte técnica no lo que pasa es que no hay un sistema no hay acompañamiento y entonces ¿sabes qué hago? basado en las quejas de los clientes creo el producto no hay acompañamiento ¿o qué? aquí hay un producto que tiene acompañamiento no se explica paso a paso aquí hay un producto que se explica paso a paso que todos son iguales y nadie verdaderamente gana dinero aquí hay un producto que viene de alguien que verdaderamente gana dinero así que escucha las quejas de los clientes y basado en esas quejas a los productos verdaderamente te digo las personas están dispuestas a pagar para que le soluciones sus quejas sus quejas grandes ejemplos de esto ay me duele la cabeza es una queja ok págame 5 dólares y le doy una aspirina wow están dispuestas a pagar para solucionar sus quejas ay he estado cansado me siento estresado pague 100 dólares y le hacen un masaje las personas están dispuestas a pagar para solucionar sus quejas así que escucha las quejas es tu mayor oportunidad de crear negocios siguiente elemento habla mucho sobre el problema y las posibles soluciones todo el tiempo está hablando con la gente de los problemas de los negocios de las oportunidades de las soluciones etcétera porque ¿sabes por qué? te lo voy a decir te lo voy a decir importantísimo y es que todo el mundo todo el mundo yo no he conocido hasta ahora muy pocas personas no son así y las que no son así precisamente son las más exitosas en todas las áreas de su vida las que tienen más ganancias financieras las que tienen la vida más ordenada precisa y contundente las personas que confían en sí mismas el resto no es decir la mayoría y todos son un poquito médicos un poquito abogados un poquito filósofos un poquito psiquiatras todo el mundo es un poquito médico abogado filósofo y psiquiatra entonces cuando tú le comentas un problema una idea de negocios un proyecto un producto ¿sabes qué va a suceder? déjame ese hashtag importantísimo que te lo aprendas todos son un poquito psiquiatras literalmente quiero que te lo aprendas porque fíjate es una de las mejores estrategias que yo utilizo constantemente para generar ideas de negocios y entender cómo funcionan las masas porque si yo le pregunto a un millonario si necesito unas pastillas para perder peso obviamente me va a decir que no porque él sabe que haciendo ejercicio lo va a lograr no es una persona hedonista que cree que se merece perder peso sin hacer nada ¿sí? importantísimo esto lo que te estoy diciendo ahorita es importantísimo entonces fíjate ¿qué hago cuando quiero generar ideas de negocios? voy con el público en general voy con las masas voy con las personas que ganan mil dólares al mes quinientos dólares al mes cinco mil dólares al mes voy con todos ellos y los reúno o les hablo uno por uno los invito a comer les digo que vayamos a Jures les digo que vayamos a McDonald's a donde sea chicos y me siento con ellos y les digo hey fíjate que tengo esta idea de negocios y empiezo a hablar ni siquiera le pregunto ¿qué opina? y empieza a opinar o opinar 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 y yo obviamente estoy grabando la información no, no yo creo que este producto no funciona por esto si funciona por aquello yo creo que no lo vas a lograr que si lo vas a lograr y después de eso obviamente eso no lo tomo para mi proyecto yo sé cuál es mi proyecto yo sé que funciona sin embargo chicos toda la basura todas las cosas que dice hey no lo vas a lograr etcétera lo tiro a la basura eso no sirve pero por ahí escucho algunos consejos e ideas de las masas que me son útiles porque finalmente cuando vamos a hacer un negocio queremos vender a las masas queremos llegar a la mayoría a esos que no saben ni por qué compran y al sentarme con muchas personas de ese rubro por así decir y escucharlas estoy generando grandes ideas de negocio estoy generando grandes ideas de ofrecer mis productos y servicios fíjate que interesante entonces te estoy diciendo que te reúnas con las masas pónganme el hashtag escuchar a las masas que te reúnas con las masas que les hables de tu producto o servicio y sabes qué ni les vas a pedir la opinión pero van a empezar a darle la opinión entonces ¿qué haces? escuchas 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 anotas 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 las cosas que te pueden servir para tu negocio las que no te pueden servir no pierdas el tiempo ay me dijo que no iba a ser capaz no eso no me sirve ah pero me dijo que le interesaba algo donde saliera un helicóptero pues voy a salir en un helicóptero eso le gusta a las masas eso hagamos ¿te das cuenta? te estoy dando tips de de hacer negocios tremendamente importantes ¿si? bueno chicos gracias por compartir sigan compartiendo tienen mis 5 libros gratis y tienen el audiolibro de millonario los 20 gratis y tienen también el resumen de las tradiciones gratuitamente al compartir y además me ayudan y nos ayudan al Club de la Mente a inspirar a mas personas en el mundo bueno sigamos avanzando ponerlas en práctica una gran manera de generar ideas de negocios es ah tuve una idea la aplico la implemento de inmediato y sabes que veo si funciona o no funciona y de ahí surgen mas ideas muchísimas veces y ustedes no lo saben pero muchas de las campañas de productos o servicios que ponemos en práctica que sacamos al público no tenemos ideas si van a funcionar o no y sin embargo las aplicamos y cuando la aplicamos vemos que no funciona y analizamos porque no funciona y hacemos cambios cosas adicionales por encima así que sacamos una oferta y si funciona la seguimos sacamos otra oferta y si no funciona hacemos cambios y seguimos entonces una gran manera de generar ideas de negocios es poniéndolas en práctica y déjame en hashtag ponerlas en práctica verdaderamente siguiente elemento para hacer ideas de negocios ah bueno esto ya una vez que tienes las ideas como lo hacemos un negocio y déjame ese hashtag como hacerlo negocio importantísimo chicos puedes tener grandes ideas pero si no lo vuelves un negocio para que sirve si no ganas dinero de tus ideas para que sirve cada cosa que salga de tu boca se tiene que convertir en dinero si estamos hablando de negocios estamos hablando de amor cada palabra que salga de mi boca se tiene que convertir en besos si estamos hablando de salud cada palabra que salga de mi boca se tiene que convertir en abdominales si estamos hablando de no sé más cosas pues serán otras cosas sin embargo cuando hablamos de negocios cada palabra cada idea se tiene que convertir en dinero si no estás perdiendo el tiempo entonces para hacerlo negocio necesitamos encontrar la forma más barata de ejecutarlo tres cosas ejecución barata te lo digo así porque todos dicen no no yo quiero hacerlo exclusivo si exclusivo sin embargo es tu primera idea no sabes si va a funcionar o no entonces el primer paso es ejecución barata encontrar una manera de bajo costo de empezar a implementar ese negocio empezar a vender ya si voy a vender vasos con agua ok quien quiere vasos con agua de inmediato eso es lo primero generar dinero capitalizar primero el evento entonces ejecución barata número dos fluidez en el sistema de ventas y déjamelo como hashtag también fluidez de ventas muchísimas veces me he topado con negocios que quiebran antes de que empiecen a vender imagínate eso antes de que empiecen a vender ya no existen porque porque se tarda mucho en su proceso de ventas debe ser al contrario tu pensamiento cuando haces un negocio debe ser en orden de tres preguntas que es lo que más dinero me da en menos tiempo y con menor esfuerzo no porque no querrán nos esforzamos sino todo lo contrario porque queremos ser efectivos entonces entonces las preguntas para la fluidez de ventas son que es lo que menos que es lo que más dinero me da en menos tiempo y con menos esfuerzo importantísimo si quieres hacer negocios rápidos fluidez de ventas desde mañana empieza a vender algo y déjame como comentario que vas a vender a partir de mañana siguiente elemento fluidez en la entrega del producto también me he dado cuenta de esto otras empresas quiebran porque no están entregando productos y servicios los clientes están insatisfechos no hay servicio post venta no hay atención a los clientes etc entonces necesitamos fluidez en la entrega del producto rápidamente hay que saber que después de vender sigue una atención al cliente y debe estar estandarizada que sea lo más simple posible ejemplo nosotros tenemos cursos capacitaciones de negocios en internet y cuando alguien paga con su tarjeta de crédito de inmediato tiene acceso al producto de tal manera que la entrega de nuestro producto es totalmente inmediata chicos estas son las grandes maneras de generar ideas de negocios realmente espero que te haya servido y dime que ideas de negocios generaste que cosas vas a implementar porque de nada te sirve el club de la mente solo para dejar comentarios tienes que implementar en tu vida hacer las cosas así que déjame con mi comentario que vas a hacer a partir de ahora que te ayude a ganar más dinero con tu negocio entonces chicos que es lo que les quiero decir que empiecen a implementar negocios que empiecen a hacer ideas porque si no de nada sirve chicos el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos porque por dos razones fundamentales la primera de libras aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante es que quiero inspirarte quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios que les pido que compartan siempre nuestras transmisiones para poder llegar a más personas que sigan trabajando con todo esto que sigan implementando que sigan viendo el club de la mente mil libros en mil días vamos a estar en Medellín el próximo 28 de marzo haciendo el club de la mente en vivo así que mantente alerta a eso va a ser totalmente gratuito estar en Medellín fíjense interesante va a ser totalmente gratuito estar en Medellín ya lo dije los próximos en las próximas ciudades no van a ser gratis este primero yo voy a poner el dinero para que se lleve a cabo el evento a partir de eso no van a ser gratis en México el episodio 300 no va a ser gratis en Argentina no va a ser gratis porque hay que pagar un salón etcétera sin embargo este el primer evento va a ser totalmente gratuito en Medellín así que si vas a asistir contáctame o mantente alerta ya voy a decirles cómo pueden registrarse a esto y estemos en contacto este es el club de la mente un abrazo para todos mi nombre es Gabriel Blanco compartan y nos vemos mañana siempre a las 8 de la noche hora México sean leyenda un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video